Nati, bueno, este próximo viernes, si Dios quiere, a través del programa Pro Huerta, que conocíamos todos, va a estar entregándose semillas, pero distinto a la mecánica, distinto al sistema y me gustaría que me cuentes por qué. Hola Sergio, buenos días. Así es, el 27 de septiembre acá en el municipio se van a entregar esas semillas. Como vos decías, el programa ya se dejó de funcionar, así que el municipio va con fondo propio que pudo comprar esa semilla para entregársela a la gente. Bueno, esto va a comenzar a las 7 de la mañana y va a ser aquí en esta oficina? Así es, de las 7 hasta las 13 horas. Bueno, contame qué especies van a entregar en esta oportunidad. Bueno, vamos a entregar acelga, albahaca, habas, zanahoria, berenjena, perejil, rabanito, rúcula. Bueno, y en esta oportunidad ustedes han tomado una decisión distinta. Habitualmente la semilla venía en un bolsín, toda la semilla. Bueno, ahora ustedes han decidido que quien venga a retirar semilla pida lo que va a sembrar. Así es, Sergio, que la gente cuando venga que lleve esa semilla que van a ocupar. Bueno, esa va a ser una nueva mecánica que se ha optado o se va a probar en esta oportunidad. En esta oportunidad, así es. Es un programa, una prueba piloto. Es una prueba piloto, sí, sí. O sea que yo vengo, elijo zanahoria, por ejemplo, y acelga, y lo otro que no quiero sembrar, lo dejo. Así es, sí, para que sea más equitativo para todos también. Claro, y aquel vecino que termina tirándola la semilla que no utiliza. Bueno, en este caso, que no se tire y que lo lleve otro vecino. A aprovechar para otras personas, diríamos, que precisa esa semilla. Bueno, la idea acá es sostener también el programa Huerta Familiar, que muy bien anda acá en Cerrito y que tiene cientos de seguidores, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es esa también. Aproximadamente, ¿cuántas personas retiran semillas? La estadística que tenía en la época de Roberto, casi 200 familias, ¿no? Sí, en la temporada de invierno y otoño se entregaron 280. ¿280? Así es que superamos ampliamente las 200. Esto indica que hay una sana costumbre de la Huerta Familiar. Bueno, reiteramos entonces, ¿esto es libre y gratuito? Es libre y gratuito. Se entrega el 27 de septiembre de 7 a 13 horas acá en la oficina del área de producción. En primer piso del municipio. Sí, sí. Y si me podés reiterar, ¿las especies? Bueno, lechuga, acelga, rúcula, perejil, berenjena, zanahoria, habas y rabanito. Bueno, nos vemos el viernes entonces, comenzamos con esta entrega que seguramente, si no se concluye este viernes, va a continuar la semana próxima. Sí, así es. Pero calculo que el viernes... Sí, la demanda es mucha y es muy importante que rápidamente se evacúe, ¿no? Sí, sí. Bueno, Nati, que tengas un buen día y muchas gracias, ¿eh? Y gracias a vos también, Sergio. Muchas gracias.